Este electrocardiograma que tengo aquí en la mano es de la paciente Nelia. Ella consulta por dolor en el pecho, irradiado, abrazo derecho, palpitaciones y sudoración nocturna. ¿Usted qué opina al ver este electrocardiograma que queda en el diagnóstico tiene la señora Nelia? Mírelo. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Usted qué opina al ver este electrocardiograma que queda en el diagnóstico? ¿Se lo explico? Porque es que yo lo veo más perdido que un afroamericano en una junta del Ku Klux Klan. Entonces vea, se lo voy a explicar. Esto es fácil. Esto una. El complejo QRS representa la despolarización ventricular y está constituido por tres ondas. La onda Q, la onda R y la onda S. La onda C... La onda C... Láser, si cruzo me quema Entonces, estos últimos meses No, doctor, yo deje de tomarme esa metformina Ah, eso, yo, yo una, yo el de la droguería, el de droga de la rama Me dijo que eso, que eso me da cáncer de estómago Entonces, no, yo no me tomé más eso Hola, buenas tardes muchachos, yo soy el, el doctor cerebrón Yo voy a ser el que va a estar con ustedes en esta rotación de medicina interna Yo soy internista de la Universidad de Harvard Cardiólogo de la Universidad Nacional Yo soy hasta electrofisiólogo Así que, lo que necesiten preguntarme, háganlo sin miedo, no hay problema Yo estoy para responderles Profe, una pregunta Usted que pues es muy estudiado en las cosas del corazón ¿Por qué en el EKG el vector del septo se va a la onda hacia arriba en el trazado? Eh, ¿cuál es la pregunta suya muchachos? ¿Cómo no va a saber que un vector de despolarización en el septo? No, vaya, lea, vaya, lea Ah, esos muchachos ahora no saben nada Don Ernesto ¿Usted vino con todos los preparativos y está listo para esta cirugía de la próstata? Pues doctor, o sea, yo soy más listo que un cumbres para esta cirugía Imagina, hasta me viene ayunado con un calentado de fríjoles Para aguantar todo el hambre que me toca con esta cirugía Más listo que un caldo Bueno muchachos, vamos a hablar de esta placa de tórax juntos Para que ustedes también miren el broncograma aéreo del paciente Las opacidades, la consolidación que tiene en la placa de tórax En esa placa se observa una consolidación basal derecha Además tiene un broncograma aéreo ¡Madre de Dios! ¡Qué chico! ¡Fuá! Ya salió la guía de GINA 2019 del ASMA ¡Uf! Voy a actualizarme Y además como está en inglés ¡Uf! Aprendo más ¡Uf! Esta guía está súper buena Tiene evidencia nivel C ¡Uf! Nivel 2A Tiene hasta los intervalos de confianza Y es comprobada por un estudio en los Estados Unidos ¡No! Eso ahorita me tengo que leer esa guía del ASMA del GINA Y eso está en inglés ¡No! Yo que no sé nada de inglés Me toca traducir eso con el ultra de ley ¡No! ¡Qué pereza! Y esa que tiene como 100 páginas Y para buscar ahí lo que necesito ¡No! ¿Cómo así? ¿Qué intervalo de confianza de mí? ¿Qué me sirve el intervalo de confianza? ¡Móstrame dónde está el tratamiento de los steps y los pasos Para yo saber cómo trato a mi paciente ¿Y qué evidencia de qué me sirve eso a mí? ¿El tratamiento dónde está? Ese poco de páginas